Los habitantes de Ramos Arispe avalaron la negativa del ayuntamiento al pretendido incremento en la tarifa del transporte público. Las malas condiciones de las unidades, el maltrato de los operadores hacia los usuarios, son las quejas más frecuentes de los ciudadanos que utilizan el servicio público. Muy mal, no, están malas combis y luego cobran demasiado. Yo he visto que se suben señores que no pueden caminar y, rápido, 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 y está timbrando, no, oye, que timbra. No, eso no es así, yo pienso. Muy malo, demasiado malo, porque, no sé, le dan muy recio, no sé, muy malo. Yo también digo que está mal, porque, o sea, las unidades, o sea, vuelen mal, este, o sea, los chofores a veces son muy, ay, son muy enojones, o sea, porque con la gente adulta, porque, o sea, ellos no se pueden subir y a fuerza tienen que, o sea, ir, van a la carrera y quieren que ellos, o sea, se suban rápido y pues no. Estas son parte de las quejas de los ramoserispenses contra el pésimo servicio que prestan los concesionarios del transporte, por lo que apoyan la decisión de los ediles de no autorizar incremento hasta que se cumpla con la mejora del transporte urbano. Está bien, está muy bien, que pongan buen servicio y entonces, sí, pero ahorita no, están muy mal estados todos los muertos, que no se aumente hasta que arreglen bien el transporte. Está bien, porque, o sea, no dan buen servicio, este, y no respetan a la gente, los pasajeros. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.